Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Respetable público televidente, nos encontramos en el autor Gustavo Vaz Prada En el segundo simposio que hace la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico Aquí del Estado de México, siempre preocupados por mejorar la atención y la calidad De todos los ciudadanos aquí en el Estado, así como la legislación de la práctica médica Para mí es un honor y una distinción poder presentar a ustedes a la doctora Mawina Campos Costelo Ella es subdirectora de investigación de la CONAMED Y ha dado un simposio muy importante De amplios conocimientos sobre la mortalidad materna No solo en nuestro Estado, sino todo en nuestro país Doctora, es muy importante que dirija usted unas palabras Al público en general, al público teledente El porqué de su participación en este simposio Muchas gracias, buenos días Muchas gracias por la invitación Bueno, fuimos invitados de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Por la Comisión Estatal, Comisión de Conciliación y Arbitraje del Estado de México Para compartir la experiencia que se tiene con respecto a la mortalidad materna Doctora, la mortalidad materna ha sido algo muy discutido y muy controversial La relación de la mortalidad materna de nuestro Estado En relación a otros Estados de nuestra República ¿Cómo sería el porcentaje o en qué lugar se encuentra nuestro Estado de mortalidad materna En relación a los otros Estados de nuestro país? Bueno, la mortalidad materna en general en el mundo Es un indicador que representa el bienestar de los gobernados, de las personas Y dentro de nuestro país, el Estado de México se encuentra considerado Como una de las entidades que tiene un mayor número de muertes maternas Con respecto del promedio, está por arriba del promedio ¿En qué lugar más o menos? Más o menos estará como entre el tercero y el quinto lugar O sea que tenemos una mortalidad mucho, muy elevada En general, a nivel mundial o en nuestro país ¿Cuáles son las tres primeras causas de mortalidad materna? Son la hemorragia por parto, la preeclampsia y las infecciones ¿Las infecciones puerperales? Así es, la sepsis puerperal ¿Cuáles consideran a usted que sean los mayores factores de riesgo En la mortalidad materna en nuestras comunidades? Pues una es el desconocimiento de las pacientes Para conocer los factores de riesgo Los datos de alarma Para solicitar una atención médica oportuna Otro es también la situación de pobreza Es un factor de riesgo Un adecuado seguimiento del control prenatal Otros factores como por ejemplo Que sean primerizas, que sean muy jóvenes Menores de 18 años Muy grandes, mayores de 35 Que tengan alguna otra enfermedad agregada Como diabetes, hipertensión Serían los factores más importantes Doctora ¿Qué barreras se han encontrado? ¿O considera usted que sean las importantes barreras Para poder prevenir o que aumentan la mortalidad materna En nuestras comunidades, en nuestro país y en nuestro estado? Se han descrito tres barreras o tres demoras Que se relacionan con los momentos críticos La primera barrera se refiere a la solicitud de atención Por parte de los pacientes Y que es lo que estábamos mencionando En cuanto a cultura o en cuanto a falta de conocimiento De cuándo debe acudir a una unidad de salud La segunda barrera es en cuanto al acceso De la paciente que ya identificó que tiene un dato de alarma A llegar a las instituciones de salud Hay problemas para el acceso, para llegar En cuanto a distancias o en cuanto a la solicitud Y la recepción en los hospitales Y la tercera barrera se refiere a la atención oportuna Que se le dé en el momento adecuado ¿Cuándo podemos nosotros decir Que hay un factor de riesgo alto Para una mortalidad materna? Pues son estas pacientes que tienen Pues los factores de riesgo que hemos mencionado Que son o muy jóvenes O más grandes ya para la edad reproductiva Pacientes con padecimientos previos Con un nivel socioeconómico bajo Que no tienen control prenatal Serían los más importantes ¿Y cómo lo podríamos evitar? Pues primero haciendo la educación para la salud Otro punto importante es la formación De los profesionales de salud Un adecuado acceso de los pacientes A las unidades médicas Y una adecuada dotación de insumos Y de recursos para que se puedan Ofrecer a las pacientes La mejor calidad de la atención médica ¿Cuál es el papel de la Comisión De Conciliación y Arbitraje Médico Del Estado de México En la revisión De todo este tipo de situaciones Y de esta importante conferencia Que usted vino a dar aquí En el Auditorio Gustavo Vázprada De esta Facultad de Medicina De la Universidad Autónoma del Estado de México Gracias por su amable comentario Bueno, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Del Estado de México Está haciendo un papel muy importante En cuanto a la difusión de la información Entre el personal de salud Porque todos estos temas son poco tratados Y son importantísimos Que se conozcan por todo el personal En cuanto a la legislación Que somos una de las profesiones Más reguladas ¿Cuál es el marco jurídico que nos norma? ¿Cuáles son los errores y desviaciones Más importantes que se han encontrado En las quejas? ¿Y qué se puede hacer? Entonces, el papel Tanto en cuanto a conciliación Cuanto a educación y formación Y además la Constitución de Conciliación Y Arbitraje del Estado de México Está en relación con los colegios médicos De las diferentes especialidades Para hacer llegar a todos los médicos Esta información ¿Y cómo es esa relación que se lleva Con todos los colegios médicos De las diferentes especialidades En todo nuestro país y en nuestro estado? Bueno, aquí se referiría Al nivel estatal Que sería el de la Comisión Del Estado de México Pues se relaciona con Dar información A los colegios Con hacer colaboración Interinstitucional Para ofrecer toda la información Y el apoyo Interinstitucional Muchas gracias doctora Muchísimas gracias Muchas gracias público televidente Bueno, y hasta la próxima Muchas gracias Gracias, hasta luego Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!